¿Qué ha pasado? ¿30 años? Se te dotan. Vázquez. Tantos años luchando contra criminales como yo. Al final acaban contigo los recortes. Ahora podrás pasar más tiempo con tu hijo. Porque tienes un hijo, ¿verdad? Sabe que tengo un hijo, jefe. Hay que proteger a Adolfo. ¿Qué estás haciendo? No tengo mucho tiempo para explicaciones. Que eres un psicópata. Esto te va a costar un poco de creer, pero es que mi padre es agente secreto. Nombre en clave, Anacleto. Anacleto, agente secreto. Venga, ya, eso te lo acabas de inventar. Toda tu vida has sido una mentira. Básicamente, sí. Tu padre es muy crack. ¿A cuántos has matado en tu vida? Menos de mil. ¿Te quedas más tranquilo así? ¿Pero qué dices? Que eso es un cifra de genocidio. Una vereta. Como la de Bruce Willis en Jungla de Cristal. Ni de coña, yo no salto. Confía en mi hijo. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, papá! Un pedazo de tiempos es lo que hacía falta. James Bond no tiene hijos. James Bond tampoco los tiene. O por algo será. Has hecho cosas increíbles, Adolfo. Te has peleado. Me has disparado. Te has tirado un edificio. ¿Estás preparado para esto? ¿Pero en qué me has convertido? Tócalate y tanta polla. La vida de un héroe está en juego. Aracleto nunca falla. Mamá que era ninja. ¡Pero en qué me has convertido! ¡No, no, no, no! La vida de un héroe está en juego. ¡Hély, ha! ¡No, no!